Que lo que hay ya hay, Starma Freestyle, sesión 11 Mi gente, hay un contenido súper picante El más duro en Drill, ahora me mito La nueva cara del Drill, el nuevo fenómeno del Drill Que está dando agua bebé Ya ustedes saben, le traemos agua fresca y Starma Freestyle Esta es una sesión exclusiva, la primera sesión en Drill El más duro en Drill, que hay bien Dale pa' acá, que lo que hay La para La nueva cara del Drill Que lo que hay, tú le vas a dar Drill, Ra o Romántico No, no, yo le vine a enseñar Drill y a ellos Tú esos locos que andan por ahí, que son dejes que dejen eso Ustedes están haciendo Drill por mí Ya no voy a hablar más, vamos a eso Dale Oye que lo que Que hay bien, el hijo de la linda Starma Freestyle, sesión 11 Oye como que dice Ando con la Tulia enganchada Me tiran y no son de na Tú ves que cuando uno le frena, se ponen en par y no saben qué hablar Si no tienen con qué responder, entonces pa' qué se ponen a yaquear Yo estoy a lo que ustedes digan, aquí no hay miedo y balola y demás Ando con la Tulia enganchada, que me tiran y no son de na Tú ves que cuando uno le frena, se ponen en par y no saben qué hablar Si no tienen con qué responder, entonces pa' qué se ponen a yaquear Yo estoy a lo que ustedes digan, aquí no hay miedo y balola y demás Yo siempre paro con la Tulia y con una nota que en el hotel estuve Estoy singando cuando yo quiero y si no me creen, ven pa' que vea la movie Es que esa shorty tuya una mala, tengo video de ella meneándome el booty Antes no me hacían el coro, pero ahora sí quieren, porque es bien que subí Todos los tribus míos seteados, si te pasas te dejan tirados Tú para hablando que la corres, dale gracias a Dios que yo no te he encontrado Hay muchos que han querido tumbarme, pero el resguardo lo tengo activado Recepí pa' los manitos que se me fuen y free pa' los que están laqueaos Es que esa shorty tuya una mala, yo no tengo ni que mencionarla La ganga entera te le dio, esa perra es una traga laga Tú lo ves ya que ando en la red y cuando uno le frena nunca dicen nada Es que ninguno tienen valor, nada más son guapo cuando andan en manada Y ando con la Tulia engancha, gang, me tiran y no son de na Tú ves que cuando uno le frena, se ponen en par y no saben qué hablar Si no tienen con qué responder, entonces pa' qué se ponen a yaquear Yo estoy a lo que ustedes digan, aquí no hay miedo y balola y demás, gang Oigan lo que les voy a decir a ustedes Vayan aprendiendo que este es el trailer de la película, ¿verdad? Ahora que viene Rafa va pa' ustedes Oye como que dice, oye Gang, gang, gang Y es verdad que tú eres la cara, pero era la cara hasta que aparecí Yo estoy loco que tú te me plantes, me hagas una seña y me digas que sí Tú estás lleno conmigo porque estás viendo que de redes controlen YZ Yo desde que empecé te la di, pero te cotizaste, dije que tú sí Ahora tienes que mamarme el huevo y no es que yo soy arrogante Y es verdad que tú eres el que más tira y en los problemas nunca tiras pa'lante Tú lo que pareces un pipero y te quieres guillado y que quieres cantante Ahora no tengo oro en el cuello, pero lo voy a tener con Dios mediante Yo hice una vaina pa' la chori, me monté llegando y te van rebosado Tan lleno yo, te ando aquí, imagínate cuando cruces pa' aquel lado Estoy esperando que de la verde pa' salir por ti, dejarte estirado Y si no puedo yo, te mando a Ty King, a papi, luego a desgraciao Blackie me la dio desde que me escuchó, tú cogiste a la y volaste Y como en mi sangre está verde, te pone a hablar mierda en los laides Porque mamá, eh, no abusador, así es que tú estás Y oye como que dice esto, oye Ellos Brian, préndeme el sonata, que ahí vamos a salir a matar pa'l de penquito Dile a Juan que se me ponga ready, por si se le empanta lo deja y mimito A Guillermo que manda el machete y de nuevo le mocha el cocote a todito Tú lo ves, di que queso es la cari, en to' los drill que tira, se n'an igualito Por ahora la linda trabaja, desde que te heavy la hago así cala Tranquila mami, no te desesperes, te juro que tu casa te voy a comprar A mí seis años, por vaina de Dios, por la necesidad se me fue mi papá Y bien pa' acá, yo no estuvo el mismo, perdón papá Dios, yo no quiero pescar, gang Oye, desde que pegué de mí, estoy rapando saco de popola De tanto zingaco, la ñema, pela, que tú eres la cara Pero dime dónde, por qué no drilea rapa tú No busques sonido, si no vas en algo Yo soy de mi familia representada y tengo tanto cuero Que hice una agenda, oye, por qué, oye, oye Juan pasame una terri, un bate que quieren drogame Y la percopa del mundo, desconectame Pila de sus citas que quieren chuliame Y modelo loca, por qué, ay, por ahí está sonando Que quieren quitarme, pero no saben que un bobo pa' llegarme Con la mujer tuya que hiciste ese tiame, gang Ya yo estoy que no confío en nadie, porque muchos vienen por los míos Es mejor que en la calle te calles, porque hay unos truchos que andan decididos Es más, yo ni te guarda detalles, pusiste tu huevo, resuelve tu lío Tanta mierda que tú hablas de mí, sus mujeres me tienen el día enfundido Ya yo estoy que no confío en nadie, es por la culpa de las fucking traiciones Tengo a las mujeres vuelta locas, de que me ven se bajan los pantalones Yo recuerdo cuando estaba atrás, atrapado en un mundo de desilusiones Pero ahora Dios me puso bien, hago lo que yo quiero y nadie se opone En la calle tengo que andar moca, porque vivo rodeado de maldad Tengo el corazón en su pedazo, por la culpa de la falsedad A veces yo pienso quítame, porque siento que no puedo más Y ahora las mujeres se vuelven popotes, de que un trinitario le da rapazú Ellos Juan, dime que vamos a hacer nada más, dame la verde y yo mismo lo caso Si lo encuentro en la calle y se me viste funny, por mi madre que yo fracaso Tú sabes que yo ando decidido y no pienso dos veces pa' darle un pepazo Nosotros somos más malos, que perdemos el tío, con tu toma más huevazo Que las cosas son a tu manera, pues frena, vea si hacemos lo que tú digas Que tengo siete menores con la presidenta y petrangulaste la barriga El día que tú te pones nosotros, salimos a buscarte y perdiste la vida Y cuando frenes los monos, di que investigaste, maté una bala perdida Gang, soy loco por cruzar pa' aquel lado, pero tengo problemas con un par de papeles Desde que inmigración me confirme, ese mismo día llegué, hacemos que te vele Abusador, di que tú eres el magante, tú le das el que es tuyo, creo que esto hasta huele Y tu mujer me tira cada rato, está loquita porque esa creta le pele Papá Dios, solo dame paciencia, porque si lo agarro lo mando a emergencia A tu mujer le di el bron entero, de ese toto ella puede sacar una agencia Papá Dios, solo dame paciencia, porque si lo agarro lo mando a emergencia Y a tu mujer le di el bron entero y de ese toto ella puede sacar una agencia Gang, tú te la sabes, esta no es verdad, te escucha bien, escucha bien, escucha bien Quiero hacerme rico a los Tony Montana, quiero hacer lo que me dé la gana Quiero el cuello forrado de diamante y trácame en un bote con venezolana Yo tengo que buscarme en mi cuarto, porque no sé si muero mañana Quiero que mi mamá te bacana y que en el cuello tenga su cubana A mí no me hables que tú controlas, si yo controlo aquí en Dominicana Esto es patria, me abro hasta la muerte, quiero a to' mi tribu alzando su bandana Espero que cuando yo me muera no me llore nadie, nada más mis hermanas Y que los tribus míos en mi nombre metan pastillas y saco de marihuana Lo voy a dejar ir porque si sigo, y ustedes saben verdad KBA, el hijo a la linda, Star Map, Free Style, sesión 11, pa' que ten claro Brian, yo creo que mucho, pero es verdad, vamos tú sabes, Juan Ya y ya, pa' que ten claro Dandy Capitán Paro la igra y yo creo que demasiado en verlo en verdad No pa' video No pague esa cámara porque si seguimos dándole cotorra, tú sabes que un desastre que vamos a hacer verdad Tómbalo a ella, tómbalo a ella en verdad Manuelita Gracias por ver el video.